Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofo777. Es impresionante, señoras y señores, cómo se han agarrado, cómo se ha sulfurado el alacrán brito con todo lo que pasó con Vladimir Villegas. El hombre trata de hacerse, ay no, si yo soy alguien inocente, inventa unas vainas tan absurdas, tan obtusas, después de que Vladimir prácticamente lo deja expuesto y le dice, bueno, tuviste un alacrán, tú atacaste a María Corina y le hiciste a María Corina porque estás trabajando para el régimen. O sea, tú vienes aquí a plantear, el hombre se arrecha, el hombre se molesta y reacciona que de broma yo pensé que le iba a pegar a Vladimir, porque el hombre le sacó los trapitos al sol y le dice, y tú no te acuerdas cuando tú también. Yo quiero que ustedes vean, no escuchen, vean lo que pasó con Brito y Vladimir Villegas sobre este tema. Y ya hablamos, para que escuchen la mentirota que dice el ridículo alacrán este y ya volvemos. Presten atención. Vamos a darle dos. ¿Cómo no pensar que hay una maniobra cuando tú vas a la Contraloría General para que...? No, maniobra es la que tienen ellos con un señor llamado Ratti. Para allá voy, para allá voy. Esa maniobra sí la tienen. Para allá voy, para allá voy. Porque aparece una figura de la noche a la mañana que nadie conoce, que nadie conoce de la noche a la mañana. Ustedes no hablan en la misma política. Pero perdóname, aparece una persona, entonces el chico, que todo lo que hace y todo lo que declara es para favorecer a ese grupo, porque yo no puedo creer que alguien que diga, yo soy opositor, y promueven inhabilitaciones contra otros. Y dice, hay que... Ah, pero tú le sacaste un video tuyo, no fui. Donde el tipo llama que a este gobierno hay que sacarlo a plomo. Sí, señor. Y María Corina decía que también hay que sacarlo a plomo. Se parecen entonces, yo entré a un estado de sospecha, a mí me parece que Ratti lo paga María Corina, a mí me parece que Ratti lo pagan esos sectores, y yo no me calo, chicos, que a mí me metan en el mismo saco que esa rata, ¿vale? No me la calo. Porque yo lo que he hecho es ejercer un derecho político de que no le sigan frustrando la esperanza al pueblo, ¿vale? Ahora, yo recuerdo esa escena cuando te cayeron a palo, que estabas... Bien, ¿cómo les parece? El diputado Alacrán de la Asamblea Nacional del Chavismo, por si le quedaban dudas algunas, que esté Alacrán, por el movimiento Primero Venezuela, José Brito, alias La Llorona de Brito, aseguró en una entrevista que fue concedida el 5 de julio al periodista Vladimir Villegas que el candidato independiente a la elección presidencial 2024 es capaz de inventarse esta vaina, que Luis Ratti, la rata de Ratti, como lo conocemos, alias La Rata, ¿sí? de Ratti, recibe dinero de la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, candidata a la elección primaria de la oposición venezolana. O sea que ella estaría pagándole a Ratti para que Ratti solicitara la inhabilitación de ella. Imagínense, ¿quién se cree una estupidez tan impresionante como esta que ha dicho el Alacrán de la Llorona de Brito? A gritos, a gritos enteros, Brito decía a la Cámara que él no permitía que lo metieran en el mismo saco en el que está esa rata. Hablando de Ratti, o sea, otra rata igual que él porque recordemos que Brito fue uno de los alacranes que apoyó acabar con el interinato en el 2020. Fue lo que en el 2020 ayudó a sabotear la Asamblea Nacional para que Parra y él pudieran quedarse con el poder de la Asamblea por el hemiciclo de la Asamblea del 2020. Y recuerden que este par también, tanto Parra como Brito, se fueron a hacerle lobby a el testaferro de Nicolás Maduro para que le liberaran el dinero y para que dejaran de perseguir e indagar sobre Alex Saab. En esta ocasión, él se molesta, saca la rabia y dice a mí no me gusta que me metan en ese saco de esa rata para referirse a Luis Ratti y agregó que no puede creer que alguien diga ser opositor y esté promoviendo inhabilitaciones de otro. Y nosotros preguntamos que tú no te escuchas ridículo porque este tipo está rayado de ridículo ya. ¿Será que no se escucha? Una persona como esta que está pidiendo inhabilitar a Capriles, a Superlano, a varios, porque la lista, recuerden que yo le compartí una lista, y a María Corina. Entonces ahora sale con que no, el que se llame opositor no puede andar en esas. Y es que usted no se ve en el espejo, llorona. Vale recordar que la llorona de Brito fue quien presentó ante la Contraloría General la revalidación de estatus de María Corina Machado. Brito le dijo a los medios de comunicación el pasado lunes que él había ido de manera muy ciudadana, diplomática, porque él no quería que engañaran a los venezolanos. Él fue hasta la sede de la Contraloría como buen venezolano que es, y ojo que estoy hablando de sarcasmo, además informó acerca de la notificación que le habían hecho a María Corina. está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público desde hace 15 años, y supuestamente María Corina lo sabía. Es decir, estaba inhabilitada por 15 años en el 2015, pero lo arrecho es que cuando él empieza a mostrar el documento que él emite a la Contraloría, que él alega que ese documento de 15 años de inhabilitación corresponde al año 2015, hay cosas que no cuadran allí, como por ejemplo que ella estaba inhabilitada por 15 años porque ella apoyó al gobierno interino de Juan Guaidó. Primer cosa. Segunda cosa, que ella apoyó el cucutazo, el concierto que hizo Richard Branson, que ella apoyó las sanciones, que ella apoyó las sanciones del titán del norte, Donald Trump, dice literalmente el documento. Si ustedes lo quieren leer, visiten mi página web filosofos777.com y allí van a encontrar absolutamente todo el documento. Allí lo pueden leer completo, son cinco hojas, para que lean las razones tan estúpidas y absurdas que presenta el documento de la Contraloría, donde en el 2015 revela una serie de hechos que ocurrieron en el 2019, 2020, 2021 y 2022 inclusive. O sea, desde el 2015 ya ellos sabían todo lo que se les venía y todo lo que supuestamente iba a ser María Corina Machado, cuando también cabe recalcar que María Corina nunca apoyó a Juan Guaidó o al interinato como tal. Ella desde un principio fue recelosa. Además, cuando se dijo que se le iba a dar la presidencia interina a Guaidó, ella fue una de las que preguntó ¿y este de dónde salió? Porque ya no estaba de acuerdo. Él era un aparecido que no había hecho absolutamente nada por reivindicar la situación del país, porque no agarraron a un requesens, que requesens, me imagino, requesens chupó cárcel, no, agarraron a un Guaidó que nadie lo conocía, un ingeniero de Caracas, de Miranda, allí, listo, apareció el personaje como si nada, y este es el presidente interino. ¿Por qué su partido escogió que fuera él? ¿Por qué Leopoldo López escogió que fuera él? Entonces, yo digo que los personajes cambian y las cosas hubiesen sido distintas. Si en ese entonces hubiese estado María Corina en la Asamblea Nacional y le hubiese tocado el cupo al partido de ella, lo más seguro es que la interina perfecta hubiese sido ella, pero algo que no ocurrió. Ahora bien, por su parte, Luis Ratti, la rata de Ratti, indicó que él había tomado la decisión de presentar el informe no solo a la Contraloría, sino también se fue más allá e impidió a la Corte Penal Internacional que enjuiciaran a María Corina Machado por incitar golpe de estado contra Nicolás Maduro y por las consecuencias que las sanciones, según él, le han traído a los venezolanos, por lo cual ella sería responsable de que en Venezuela no lleguen la insulina, ya no sé, ella sería responsable de que en Venezuela no hayan medicamentos, de que en Venezuela no haya comida, eso piensa la rata de Ratti y eso fue algo que también corroboró Brito diciendo que él no tenía nada que ver con eso, la rata de Ratti va en otro costal, pero no lo metan en el mío. ¿Qué opinan ustedes de lo que han visto el día de hoy? Déjame tu comentario, porque me encanta leerte, sobre todo después de ver la reacción de la llorona de Brito. Háblame, escríbeme, me encanta leerte y no olvides también visitar autodidactasmillonarios.com, el canal, la página web donde tú vas a poder encontrar la oportunidad de poder montar tu negocio en casa. Te recuerdo que si estás en Venezuela, cubo, nicaragua, primero, escúchame bien, primero, debes ver el video que aparece en esa página. El enlace está en la descripción, si no quieres escribir autodidactamillonarios.com, el enlace está en la descripción. Pero antes de ver los cursos, primero, debes ver el video si estás en Venezuela, cubo, nicaragua. Si estás viviendo fuera de Venezuela, fuera de Cuba o fuera de nicaragua, puedes acceder tranquilamente directo al curso sin necesidad de ver el video. El video es solo para las personas que viven en Venezuela, en Cuba o en nicaragua y quieren aprender con nosotros a ganar cientos de dólares o miles de dólares a través de nuestra plataforma. ¿Ok? Así que, te espero. Un abrazo, rompecostillas, bendiciones, hasta la próxima.